Bueno, mire dónde nos encontramos, ¿no? El cajón. Los cajones, mejor dicho. Tirados como si fueran paquetes de basura, ¿no? Sin ningún respeto. Eso sí no tiene ningún respeto para tirarlo como basura, llenarlo de basura y todo lo demás, ¿no? Vamos a seguir avanzando para ver qué seguimos encontrando por el camino, ¿no? Vamos. Los ataúdes de los niños, puros niños, ¿no? Todo es que a raíz de que construyen el nivel de allá, porque todo era así, como ve acá, donde está el tacho, ya sacan los nichos y esto lo riegan, pues. Lo riegan prácticamente y pusieron donde mejor les pareció y quedó así. Y no se preocuparon por hacerle un lugar donde ellos realmente puedan descansar. Todos son pabellones, fue pabellones de niños. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a una aventura más de Cha. En esta ocasión nos encontramos en Pativilca, provincia de Barranca. Exactamente nos encontramos en el cementerio Paz y Recuerdo, el cementerio municipal de acá de Pativilca. Lo que nos ha traído realmente acá no es el cementerio en sí, ni ver criptas, ni nichos, nada por el estilo. Pero, aparte de eso, es porque lo que nos ha llamado la atención es que nos han dicho de que hay un lugar bien antiguo, que tiene más de 100 años, que es una parte donde estaban enterrados niños, puros niños. Pero como van a renovar el lugar, han dejado los ataúdes y los cuerpos, los huesos y todo de niños. Así que sin más que decir, mi gente, acompáñenme en esta nueva aventura y a descubrir lo que encontramos en el camino. Y bueno, estamos yendo ya prácticamente a la parte donde nos han dicho de que hay todos los cuerpos expuestos. Bueno, más de 100 años ya no creo que queden cuerpos, sino esqueletos, ¿no? Pero lo curioso es que son niños y fetos. Acá podemos ver un edificio de nichos del año 1959, otros de 1964. Y hay lápidas que están abiertas y que ahí podemos ver un cajoncito. Es un cajón pequeño, ¿no? De niño, ¿no? No podemos ver la fecha realmente. Y acá también, acá hay ropas y el ataúd es un poquito más grande, ¿no? A ver, sí. ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! Toda la cantidad de los ataúdes que están expuestos. Mira, acá hay un ataúd. Mira, todos los... Y todo este edificio de nichos es de niños. De bien antiguo, 1968, 1962. Mira, este niño de acá falleció en 1962, en 1968. Nació en 1971 y murió a los cuatro años, en 1975, ¿no? ¡Guau! Lo que puedo ver es que este ataúd es bien antiguo. Por la madera que hoy en día ya no se hacen los ataúdes así. Es bien antiguo. Está lleno de arañas, cantidad de arañas. La manta con la que lo taparon está deteriorada y de grasa por el cuerpo que se descompuso. La cabeza no se terminó de unir. Por lo que puedo ver que es una cabeza de un niño de cinco o seis años. Y estuvo envuelto con su gorrito, ¿no? Bueno, seguimos y acá podemos encontrar, ya que están fuera de sus nichos, tirados como cualquier cosa, ¿no? Como si fueran paquetes de basura. Cajones de niños abiertos, ¿no? Acá y encima hay una lata de cerveza, basura, sin ningún respeto, ¿no? Y acá hay más cajones, mira. Y las palomas están haciendo de las suyas acá. Los cajones están totalmente rotos, destrozados. Parece que los han sacado a la fuerza, ¿no? Son tapas. Ya han tirado todo, ¿no? Acá no sé si acá hay un cuerpo todavía. Parece que sí. Pero está tirado por toda la... Sí, acá hay un cuerpo, ¿no? Y lo han tirado como si fuera basura, en realidad. Sí, acá hay un cuerpo. Y acá hay una cabeza de calavera de niño, ¿no? Este ataúd es un poquito más grande que el que hemos visto anteriormente. Parece que es un infante un poquito mayor. Necesito usar un guante para poder tocarlo, ¿no? Porque con mis manos así no lo quiero tocar. No sabemos qué traiga. Así que voy a cortar un poquito para poder grabarlo. Ahora sí, vamos ya con mis guantes puestos. Vamos a abrir. Y lo que me da pena es que el ataúd... Eso sí, no tiene ningún respeto, ¿no? Por los muertos. Tiran los ataúdes afuera como si fueran cualquier basura. Y tiran latas de cerveza, botellas, basura, papel higiénico, vasos... O sea, yo simplemente estoy revisando nomás el local. Y acá está la cabeza, ¿no? Acá podemos encontrar la cabeza del infante. Y ahí está el cráneo, mira. Y envueltos siempre, los niños los envuelvían con un trapo, ¿no? En su cabeza. Y acá está el cráneo, el cráneo, ¿no? El pequeño cráneo. Ya está. Lo único que queda es el cráneo, ¿no? Color verde en la cabeza, ¿no? Acá está su maxilar. Los dientecitos, ¿no? Mira la mandíbula del pequeño, ¿no? Mira esos dientecitos. Apenas eran de leche. Mira, recién estaban creciendo algunos, nomás los delanteros. Los del costado todavía. Era un niñito todavía en pleno desarrollo. Bueno. Ahí está, ¿no? Envuelto en su túnica, ¿no? El cuerpo, obviamente, ya sabemos que no queda, ¿no? Lo que queda más es la cabeza. Pero miren dónde está. Bueno. Mire, ¿dónde nos encontramos, no? El cajón. Los cajones, mejor dicho. Tirados como si fueran paquetes de basura, ¿no? Sin ningún respeto. Eso sí no tiene ningún respeto para tirarlo como basura. Llenarlo de basura y todo lo demás. El cráneo es lo único que queda en los cuerpos siempre, ¿no? El cuerpo ya se deshace. Se vuelve polvo. Vamos a seguir avanzando para ver qué seguimos encontrando por el camino. Es bien pequeñito el ataúd. Acá. Más o menos unos 30 o 20 centímetros, ¿no? Esto sí es un niño, un feto más pequeñito. Vuelve a tu lugar de descanso. Sí, es que te han dejado de descanso. Y así como estos hay más. Todo el lugar es así. Puro niño, ¿no? Todo es que a raíz de que construyen el nivel de allá, porque todo era así, como ve acá, donde está el tacho. Ajá. Ya sacan los nichos y esto lo riegan, pues. Lo riegan prácticamente y pusieron donde mejor les pareció y quedó así. No se preocuparon por hacerle un lugar donde ellos realmente pueden descansar. Todos son pabellones, fue pabellones de niños. Todo esto de acá, todo esto fue pabellones de niños y dejaron, pues. ¿Por qué es que los han sacado de su lugar? Es que construyeron el nivel de allá. La parte baja, todo eso construyeron. Y al construir eso, sacaron todos los nichos, todos los cajones de los niños. O sea, para reconstruir. Para reconstruir, sacaron. Sí, pero no es dable de que hayan dejado así. Sí, no es dable de que lo dejen así, tirados a la intemperie. Lo suficien puesto en otro lado o lo suficien cremado, por último. Eso, eso era, ¿no? Pero desafortunadamente lo dejaron así y la verdad no... ¿Y la campaña actual no hace, no quiere hacer nada por solucionar eso? No, no es que no quiera, sino que sí están viendo la manera de arreglar este problema, ¿no? Porque en sí da mal aspecto y da mucha pena también. Sí, claro. Y el olor también sale fuerte. Eso, eso. ¿Y cuánto tiempo tiene ya hacía? ¿Los tirados, los nichos? Claro, todo expuesto. Todo expuesto. Sacado de su lugar. Un año, un año y más. ¡Guau! ¿Y todavía no hace nada el nuevo alcalde por arreglarlo? Claro, mire, se ha construido la parte de arriba y esperemos, ¿no? Que lo puedan hacer ahí porque recién se tiene tres meses de gestión y como dicen, el alcalde no tiene una varita mágica para que solucione todos los problemas. Pero tiene que serlo ya. Claro, claro. Porque está dando mal la imagen. Eso es cierto. Y aparte se han tirado los cuerpos como si fueran, pues, bultos. Sí, esto era peor. Esto era peor. ¿Y es solamente hasta allá o hay hasta abajo todo eso? No, no, no. Solamente eso y nada. Ahí veo más cajones, mira. Sí, pues. Mira, podemos ver el gorrito, el cráneo y las manitos cruzadas, mira. Mira, cómo lo han enterrado al bebito, mira, al niñito, con sus manitos cruzaditas en el pecho. Y aún se puede ver las manitos, ¿no? Mira. Miren las manitos. Las manitos cruzadas en el pecho, mira. Y el olorcillo que sale fuerte y yo me he olvidado de poner mi mascarilla, pero bueno. Y por las florecitas que tiene alrededor, ahora me puedo dar cuenta que no ha sido un niño, sino ha sido una niñita. Porque este es el adorno que tenía, con lo que lo han enterrado, es el adorno que tenía en la frente, ¿no? Puestos. Su cinta de florecitas, ¿no? Y este es su gorrito, mira. Su capuchita. ¿No? Con la que fue enterrada, mira. Con la que fue enterrada, mejor dicho. Guau. Descansa en paz, aunque te hayan sacado de tu lugar. Bueno, acá estamos llegando ya a un pabellón de nicho que se ve que es más antiguo que todos los demás, ¿no? Esto de acá se ve que es ya construcción más actual. Igual que la de allá. A diferencia de esto que sí se ve que es antiguo. Y podemos ver también los lápidas que han sido destrozadas, sacadas de su lugar. Y podemos ver que están los ataúdes, ¿no? Expuestos. Miren, ataúdes de bebito. Miren, otros ataúdes más antiguos. Otro ataúd más pequeño. Mira, acá hay un ataúd que está abierto también. Ahorita vamos a entrar, a ver. Mira, hay más ataúdes antiguos. Se ve que el lugar es bien antiguo, ¿no? Más de 100 años también. Y acá hay dos ataúdes, ¿no? Juntos. Mellizos. O posiblemente también gemelos, ¿no? O gemelas. Igual acá también hay otro ataúd que está metido adentro, ¿no? Y los ataúdes están expuestos así a la vista de todo el mundo. Mira, todo el lugar, mira. Y adelante de esto, de este pavión de nichos, podemos ver que está lleno de piedras, de escombros, de basura, de todo, ¿no? Y no hacen nada hasta ahora por solucionar este tema. Voy a ir para allá a ver. Guau, mira. Todo, mira. Todos los nichos han sido abiertos. Y mira, y toda la cantidad de ataúdes, de niños. Exactamente como dice, ¿no? Este pabellón donde estamos es un pabellón de puros infantes, ¿no? Y son los infantes, el pabellón de infantes que han sido sacados al interperio y se han sacado de su lugar, de su lugar de reposo. Y acá podemos encontrar un cuerpo, ¿no? Mira, y vemos las zapatillas con las que ha sido enterrado este cuerpo. Mira, estos cajones son un poquito más grandes. Parece que son más de adolescentes, ¿no? Y el olor que sale es muy fuerte. Mira este cajoncito. Definitivamente este es de un feto, ¿no? De un neonato. Así es que vamos a... Vamos a continuar. Pero esto de verdad que se ve de película de terror, ¿no? Sacado de una película de zombies o de muertos vivientes. Mira, era un bebito. Mira los chupones. Mira, lo han enterrado con sus chuponcitos, con sus anajas, no sé. ¿Qué era esto? Mira. Mira, parece que es un chupón. O no, no, zonaja no, pero es un chupón. Es un bebito. Y ya, tendré que estar conmigo. Mira lo ha hecho, eh? Mira. Mira, lo ha hecho enfadme. Mira, lo ha hecho. просто la portada conmigo. bueno mi gente eso ha sido toda la aventura del chat por hoy hemos tenido un recorrido de locura de verdad de locura de emociones totales de emociones extremas hemos visto cuerpos de niños expuestos ataúdes por aquí ataúdes por allá ataúdes abiertos cuerpos antiguos está este lugar lo tienen expuesto desde la gestión anterior y está así que casi un año y hasta ahorita dice que la nueva gestión tiene tres meses pero ya en tres meses debería haberlo solucionado haberlos cambiado de pabellón haberlos puesto enterrado o cremado algo no tenerlos así como si fuera que no sea un museo o algo para para un turno o para mostrarse al público no eso está da pena en realidad verlo así expuesto como cualquier cosa pues sobre todo que son niños y bueno parece que a la gente de acá saben lo que como está el lugar y saben que no deberían tenerlo así y se peligra no y este llamaron a serenadas o todo para decirme que yo tengo que pedir permiso para entrar a un cementerio para entrar a un cementerio a grabar no necesitas permiso no solamente si es que saben que están concurriendo en algo malo y no quieren que salga a la luz por eso que no les no les cuadra no que uno que se esté grabando así es que nada mi gente eso ha sido toda la aventura del chat por hoy espero que les haya gustado este vídeo si les ha gustado de regálame un like suscríbase a mi canal suscribirse totalmente gratis y no te cuesta no te toma ni 10 segundos de tu tiempo hacerlo comentar dejarme un comentario y darle click a la campanita de notificaciones la opción todas para que te lleguen todos mis vídeos y no menos importante mi gente compartir compartan compartan mi vídeo compartan mi canal por todos lados para seguir haciendo los más conocidos y seguir creciendo no así que nada mi gente eso ha sido toda la aventura del chat por hoy y nos vemos en la próxima aventura chau